Su ajetreada vida social y su personalidad arrolladora... ...lo convirtieron pronto en uno de los habituales... ...en la tertulia literaria de El Rinconcillo... ...ubicada en el antiguo Café Alameda... ...hoy es uno de los restaurantes más conocidos de Granada. "...se reunían personajes ilustres como Federico García Lorca... ...su hermano Francisco, Manuel de Falla, Andrés Segovia... ...de aquella época se conserva una columna que la tenemos acristalada... ...para que la pueda ver la gente en su estado natural... ...y también tenemos la figura de García Lorca... ...y la pusimos en un rinconcito con las mesas y las sillas de aquella época. Tenemos incluso incluida en la carta un plato típico de su pueblo... ...como hace la cazuela de espárragos trigueros... ...con almendras y jamón... ...y que lo hemos incorporado para hacerle un homenaje a esta figura". A escasos metros visitamos... ...el Centro Artístico Literario y Científico de Granada... ...una institución cultural fundada en 1885... ...donde ingresó el joven Federico con 15 años... ...y donde aún se conserva el piano en el que tocaba. Federico es un artista en todos sus ámbitos... ...él empieza queriendo ser músico... ...y de hecho era un gran pianista... ...y todo el mundo le encantaba escucharlo al piano... ...pero luego se da cuenta que su verdadera vocación en la literatura... ...era una persona... ...con los ojos y los oídos abiertos... ...cosas que le contaban desde que era niño... ...de historias antiguas... ...del folklore... ...que tenía en el entorno... ...hasta las historias que encontraba... ...Mariana Pineda es un referente... ...pero bueno... ...la casa de Bernarda de Alba era la vecina de su pueblo... ...o encontramos bodas de sangre... ...que simplemente lee un artículo... ...un pequeño artículo de cinco líneas... ...en un periódico... ...y es capaz de generar... ...con esa imaginación tan increíble que tenía... ...toda una obra de teatro.